con este conversatorio de la muestra audiovisual sobre migración del grupo de trabajo CLACSO movilidades, identidades y comercios con el Observatorio Sur. Estamos desde el lunes con estas nueve películas que ustedes han podido apreciar, mucha gente, hemos tenido muchas visitas, estamos muy contentos, los voy a nombrar rápidamente, Migranta con M de Mamá, Bolingo, Navegando Fronteras, Perro Bomba, Mandifí, Un Cuerpo Extraño, Return to Bolivia, Una Escuela Llamada América y Panambí. Son nueve películas, algunas de ficción, otras documentales que hemos estado eligiendo acá en este equipo, que está Ana, Luz y quien les habla, además de Bruno, de miembros del GT. Estamos muy contentos, esta es la primera vez que se hace algo así, y bueno, todo es un desafío y también un aprendizaje, así que desde ya cualquier limitación les pedimos disculpas y agradecimientos por estar. Lo primero que me gustaría es hablar un poco también a propósito de esto, de ser la primera vez que Tlaxo hace este tipo de muestras. Es lo que me ha tocado vivir en carne propia gran parte de mi vida como investigador, esta disociación, esta desconexión histórica, podría llamarse, o histórica contemporánea más bien, entre el mundo académico, el mundo de la investigación y el mundo del cine, sobre todo el cine documental, pero también el cine de ficción. Como dice como Lee, por ejemplo, la antropología y el documental nacieron juntos, pero en algún momento, como dice Jan Rush, el cine se convirtió en algo del mundo del entertainment y perdió aparentemente, o extravió más bien, una conexión con la investigación. Y la verdad que son hermanos, son parejas, el cine sirve para discutir, sirve para reflexionar, es una potentísima herramienta para ello, pero por algunos motivos, bueno, no sé, cuando uno se dedica a la academia y hace un documental, por ejemplo, alguno se sentirá identificado, no tiene dónde ponerlo, no es una revista indexada, no es una publicación, una revista indexada, no es un libro, no es un capítulo de un libro, más bien es ninguneado, uno no tiene dónde meter esa información en su currículum, y viceversa, para los que se dedican al mundo del cine, más desde una perspectiva artística, podrías llamarse así, el mundo académico, en sus propios recorridos, no es algo que esté demasiado bien visto. Bueno, nada, esto ustedes lo sabrán, lo habrán discutido en mayor o menor medida, y hay un esfuerzo, un esfuerzo yo diría que del siglo XXI, por estrechar estos dos mundos que parecen divorciados, pero que son, están muy intercomunicados, ya más de alguna vez, y ahora se los voy a preguntar, habrán tenido la experiencia de mostrar este documental con las comunidades, y la recepción que tiene versus a un paper o a un artículo de libro, es una cosa totalmente diferente, diametralmente diferente, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, y para que sigamos y nos vayamos metiendo, me gustaría que brevemente, en el orden que ustedes quieran, se puedan presentar, para que quienes nos escuchan sepan quiénes son, directores o parte del equipo realizador de estas nueve películas que acabo de nombrar. Por favor, adelante, si quiera comenzar. Yo puedo romper el hielo. Bueno, me presento a todos, yo soy Antonia Mardone, soy antropóloga, me encuentro en estos momentos estudiando un doctorado en sociología en la Universidad de California, en Berkeley, me especializo en temas de migraciones, de identidad nacional, de raza y etnicidad, en particular estoy trabajando en mi tesis doctoral en temas relacionados con las comunidades afrochilenas y afroargentinas, entendiendo cómo se está construyendo una comunidad y políticas estatales hacia estas poblaciones, y bueno, este es el primer documental que yo hago, lo realizo en conjunto con Pablo, que aquí presenta, y otra compañera que se va a conectar en un rato. Y nada, bueno, fue una forma de explorar también la problemática migratoria de frontera, pero es de una mirada más fresca, es de una mirada que nos permitiera un poco también retribuir a las mismas comunidades, creo que eso es algo muy potente que tiene el documental, que muchas veces lo que escribimos no le llega a las personas que uno está escribiendo sobre o interpelando, y nada, ahí lo dejo. Gracias Antonia. ¿Quién quiere seguir? Por favor digan quiénes son, qué vínculo tienen con el documental en sí, estamos presentando acá, documental o ficción. Adelante. Vale, bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Mi nombre es Araón Díaz Mendiguro, soy investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM, en México. Pues yo debuté con un documental que se llama Migrantes, los que venimos de adentro, como resultado justamente de lo que mencionaba la compañera anterior, me sentí impotente justamente con los artículos y con la tesis que estaba revisando. Entonces, cuando yo llego a una comunidad de migrantes donde han sido impactados por un programa que es gubernamental entre Canadá y México, que es el programa de trabajadores agrícolas temporales, descubro que había que presentarlo de otra manera, que escribir desde otra manera y desde los sentimientos, para dar voz a ellos que no es que no tengan, es que se han invisibilizado. Entonces, decido hacer ese documental y a raíz de ahí, pues hago una comunión entre el documental y mi carrera como académico, como activista y como ser humano. Y este último documental, bueno, después hice Matices, Migración Temporal a Canadá y ahora es Migranta con M de mamá. Este, cabe mencionar que yo tenía la idea de hacer un documental como diferente al resultado, ¿no? Yo quería estudiar cómo estos trabajos transnacionales y devenir, cómo eso impacta en las relaciones sexuales y afectivas de los hombres y mujeres que van. Porque la idea es que las organizaciones gubernamentales piensan que solo van para trabajar y también los empresarios. Pero yo descubrí que no, que pues son seres humanos y viajan con la sexualidad, viajan con las emociones, pero eso se ha invisibilizado también. Entonces, decido hacer esto, pero al darme cuenta que quizá esto iba a traer más vulnerabilización de la que ya tenían las mujeres, sobre todo, decido reorientar junto con ellas, porque también las narrativas de ellas versaban más sobre la cuestión de cómo se resignifica ser madre a la distancia. Entonces, empezamos justamente a construir ya una cuestión más colaborativa, ¿no? Dejar estas prenociones de que yo, el académico, un poco, que he tratado de construir esta cuestión vertical y construirlo más en colaboración con ellas y por eso surge Migranta con M de mamá. Pero bueno, eso es todo para dar la palabra a mis compañeros y compañeras. Muchas gracias, Aaron. Bueno, Aaron se adelantó un poquito porque yo después les quería preguntar justamente cuál era este, cómo se habían metido en el tema, ¿no? Que es lo que él nos contó también. Así que si les parece, seguimos. Traten de presentarse más sucintamente porque después ya vamos a entrar a la carne. Bien, me presento. Soy Aide Beatriz Escudero, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Nosotros presentamos Panambí, que es, bueno, un video didáctico. Luego profundizaré cómo fue el proceso de producción y a partir, cómo surge en realidad. Soy investigadora de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, integro el grupo Geografía, Acción y Territorio, y básicamente lo que trabajamos nosotros desde el grupo son las transformaciones culturales localizadas en espacios urbanos y rurales. Yo en particular profundizo más sobre el tema urbano, pero no quiere decir que no trabajé temas rurales igual. Así que bueno, esa es mi inscripción. Soy doctora en Comunicación y licenciada en Comunicación Social de esta universidad y de la Universidad de La Plata también. Así que con luz ahí estamos. Bueno, eso es todo por el momento. Gracias, Irene. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Hola, soy Megan Ryburn, soy geógrafa humana de London School of Economics y estoy en este momento como investigadora principal en un proyecto trabajando con mujeres colombianas en Antofagasta, en Chile. Y en esa capacidad, eso, digamos, la animación con Alice Volpi, que también está presente en la conversación hoy día, y es una coproducción con 11 mujeres migrantes que después podemos elaborar más. Pero eso por ahora y paso a Alice a presentarse también. Hola, gracias, Meg. Yo me llamo Alice, yo soy ilustradora y animadora y guionista también. Y nada, Megan me invitó a participar del proyecto para aportar con el lado técnico de la animación. Y eso ha sido un proyecto muy bonito. Seguro ahí les vamos a gustar más. Una bienza muy potente, ¿no? Que se empieza a ver cada vez más. ¿Quién sigue? Sigo yo. Yo soy Cristian Gómez Aguilar, soy de Bariloche, de la Patagonia Argentina. De formación, soy comunicador social, licenciado en comunicación social. Y Un cuerpo extraño, que es el video minuto que se presentó acá en esta muestra, es mi primer trabajo como director de un documental. Tengo experiencia en el campo documental, pero nunca había dirigido. Este fue mi primer trabajo haciendo mi cargo, digamos, como director. Bueno, y muy contento de haberlo hecho y de ver la repercusión que ha tenido. Así que eso es todo. Buenísimo, Cristian. Hola, buenas tardes. Yo soy Mar Gleini, Mosquera Cuesta. Soy afrocolombiana. Reciente de hace más de 10 años en San Carlos de Bariloche, Argentina. Y bueno, soy una migrante por amor. Lo cual me ha como favorecido en algunos aspectos que no tenía las dificultades que otras mujeres migrantes, otras personas migrantes, pero no estuve senta de la discriminación y de las distintas situaciones que podemos ver a través de vuestro año, que más adelante lo vamos a explicar. Soy licenciada en educação. Trabajo como maestra en la escuela primaria, acá desde hace 10 años. Soy estudiante de Historia y hago parte de algunos proyectos de investigación sobre el área de migración y mujeres. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar esta parte de presentación, le voy a pedir también a mis compañeras, a Ana, a Luz, también que se presenten brevemente. Y así seguimos adelante. Sí, gracias. Bueno, yo soy Ana Meri Garrapa. Soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y pues parte de las, también, bueno, trabajo el tema de migraciones. En este momento más de migración centroamericana a México, pero también he trabajado mucho el tema de, y con migrantes, personas migrantes, tanto hombres como mujeres, jornaleras agrícolas. De México a norte, de México, o sea, internos, a Estados Unidos, y también de África a Italia, que es mi país de origen. Entonces, muchas gracias. Luego profundizaremos más. Gracias, Ana. Bueno, hola a todas y todos. Yo soy Luz Espiro, estoy en La Plata, donde también estudié antropología. Soy investigadora, bueno, becaria postdoctoral del CONICET, y trabajo en un equipo de investigación que aborda las migraciones africanas hacia la región de Buenos Aires, sobre todo, pero en mi investigación doctoral también profundicé en la migración senegalesa en particular, pero tanto en Buenos Aires como en Patagonia, un poco con una mirada o una perspectiva transnacional, que me permitió también hacer trabajo de campo en origen, así que bueno, esa es un poco la perspectiva de trabajo que tengo. Y también estoy acá en representación de Observatorio Sur, que es otro de los aliados con los que organizamos esta muestra. Es un observatorio audiovisual que desde 2007 organiza muestras de diferentes temáticas, pero el fuerte es el Festival de Cine Africano, que se hace todos los años, así que algunas de las películas también participan en esta muestra, un poco que surgieron de nuestro archivo, de nuestra colección, que desde hace años venimos enriqueciendo y haciendo crecer año a año. Así que como investigadora también mi interés y mi corazón siempre estuvo puesto en tratar de visibilizar y comunicar las cosas que una y los colegas hacen a través de lo audiovisual, que es una herramienta potente, y un poco en línea con lo que Pablo también comentó antes. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, mi nombre es Pablo Mardones, yo soy doctor en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, soy realizadora audiovisual, documentalista, y dirijo una pequeña productora, que es donde se está viendo este conversatorio, lo cual también me viene a orgullo. Creo que es una instancia especial, es una instancia que se tiene que repetir. Como les dije al principio, ha tenido muy buena acogida el acceso a los documentales por parte del público, esperemos que este conversatorio también lo sea, y además va a quedar esto grabado, y bueno, va a permitir que también esta conversación se siga replicando. A continuación lo que quiero es, un poco Aaron, gracias Aaron, me diste un poco el ejemplo ahí, quiero que me cuenten un poquito más, sin alargarse demasiado, porque luego nos vamos a dividir en ejes, en tres ejes, ¿no? Migración femenina, migración africana o afrodescendiente, y niñez migrante. Son nueve películas, tres por eje. Pero antes de llegar a esa etapa, me gustaría un poco que ustedes me cuenten cómo se metieron. Sabemos que el tema migratorio es muy potente, siempre lo ha sido, pero en los últimos años podríamos decir que ha agarrado una repercusión, la verdad que bastante profunda. Entonces quiero que me cuenten un poco desde sus propias experiencias de investigación, de trabajo, de desarrollo, cómo llegaron a los temas que están trabajando, y que se empiezan a meter un poquito en cómo llevaron a hacerlo documental. Un poquito ya dijeron, pero profundicen un poquito más. Si quieren el mismo orden, o si quieren otro orden. Ustedes lo deciden. Bueno, siguiendo el mismo orden, me tomo la palabra. Bueno, yo empecé a meterme en el tema migratorio durante mi trabajo de tesis de pregrado. Yo estudié antropología en México, en la Escuela Nacional de Antropología, y creo que muchos de los intereses de los antropólogos se cruzan mucho con nuestras biografías de vida personales, ¿verdad? A mí, bueno, viviendo en México, viví un poco lo que es ser migrante, por primera vez, después de haber estado casi toda mi vida, digamos, en Chile, donde soy, de Santiago. Y esa experiencia también de una ciudad que en esa época era bastante más cosmopolita que lo que era Santiago, que todavía era una ciudad bastante homogénea, que no se veía tanto la migración, me llamó mucho la atención. En la Escuela de Antropología habían migrantes, estudiantes de muchos países. Pero más encima, cuando yo regreso a Chile y empiezo a ver, bueno, en qué trabajo la tesis, había terminado de cursar las materias, me encuentro con que la ciudad ha cambiado bastante. Y se veía ahora con mucha más fuerza una migración peruana que había comenzado a llegar en los años 90, pero ya para principios de los 2000, mediados de los 2000, ya agarra bastante presencia, especialmente en lo que es la zona del centro de la ciudad, lo que es la Plaza de Armas. Y además empieza a modificar la Plaza de Armas a través de todo lo que es como revitalizar mucho de lo que era el comercio, que había estado abandonado por los chilenos, que ya el centro había dejado de ser como el espacio de encuentro, de ir a comprar y estas comunidades migrantes estaban de nuevo revitalizando, dándole movimiento y veía esta ciudad cambiando. Entonces ahí en mi tesis de grado me dediqué a estudiar ese fenómeno, qué estaba pasando en ese espacio, cómo se estaba reapropiando, los vínculos que se daban entre peruanos y chilenos y bueno, empecé a fascinarme en la materia. Empezó a llegar en ese tiempo también una migración colombiana importante. Y ahí yo me gané una beca de claxos justamente para investigar sobre eso, era sobre género, juventud y un tema que uno le dijera, yo me fui el tema migrante. Y ahí, bueno, con la migración colombiana, entrevistando a mujeres, también me empecé a meter en lo étnico-racial, porque me doy cuenta que las trayectorias laborales de las mujeres colombianas estaban muy determinadas por cuán racializadas eran en Santiago de Chile. Y a través del tema como racial, también me voy acercando después al norte de Chile. Estas cosas van pasando, no son tan planificadas. Y en el norte de Chile, porque veo que hay también una población afrochilena que también está reivindicando esta identidad negra al mismo tiempo que está llegando una migración afrodescendiente a Santiago y que está empezando a generarse ciertas dinámicas de racismo, de xenofobia. Bueno, me voy al norte de la ciudad y ya me meto en el tema como de frentón de frontera. Y bueno, ahí es donde he estado trabajando los últimos seis, siete años, diría yo, el tema de frontera, migración, etnicidad, cómo se dan todos esos fenómenos. Y es como les contaba anteriormente, tomo la decisión en un momento, junto a Pablo y María Paz Espinosa, que va a aparecer en un ratito más, de tratar de retratar estas dinámicas de frontera desde la mirada de la niñez y desde un lenguaje audiovisual en que los niños puedan ser protagonistas de esta historia. Eso. Gracias, Antonia. Creo que van a dialogar un montón con Megan, por ahí después quedan en contacto. Aaron, vamos a respetar el orden, no más fácil. Aaron, por favor, que ya habías abierto esa puerta y contándonos una cosa muy maravillosa. Gracias. Pues, para mí, estoy muy en lo particular, desde mi mismidad, empiezo a descubrir cuestiones éticas. Cuando yo estoy haciendo la maestría, tengo una licenciatura en comunicación, diez años después, regreso a la maestría, entramos a ser, yo me sigo con la antropología. Yo me doy cuenta que hay problemáticas que nos rebasan. que son de emergencia y que son de dar respuestas. Y en este punto de vista es una crítica, quizá, a la academia. Se hacen cosas y se publican libros y publicamos y artículos y demás. Creo que eso lleva así a transformar, pero a otro ritmo. Y considero que hay problemáticas como la migración que requieren otras estrategias. Y entonces yo descubro, yo soy amante del cine desde mi infancia, descubro que el documental es una fuerza y una herramienta que puede generar impactos más de corto plazo. sabemos en el caso de México que los hacedores de políticas públicas no leen artículos, no leen libros que los que estamos investigando el tema de la migración. Entonces, es como una especie también de liberar esta frustración y de generar estos mecanismos para llegar y también a otros públicos para generar otros diálogos. En mi caso, para concluir esto, por ejemplo, yo presento el documental en distintas comunidades. Ahora estoy aquí en la frontera con Guatemala, acabo de llegar hace unos minutos, donde vamos a poder entablar un diálogo para las mujeres refugiadas inmigrantes. Y así estuve en Iadarón de Lake, donde es una zona donde contratan la mayor número de mujeres de todo Canadá y la mayoría son mexicanas, en una zona donde están invisibilizadas. Totalmente. Y este documental, el anterior que hice de 45 minutos, abre la posibilidad para que la gente en sus casas, en su vida, totalmente viviendo ahí, pero no conociendo lo que se hace ahí, dio la posibilidad por lo menos de empezar a tener otras visiones. Pues eso, gracias. Muchas gracias, Harold. Muchísimas gracias. Hola, Mariano, ya vamos a estar contigo. Hola, ¿cómo les va? No me acuerdo el orden, creo que era Megan. Sí, hola. Bueno, brevemente, me di interés en la migración, empezó hace mucho tiempo, en verdad, cuando estaba haciendo mi licenciatura en Nueva Zelanda, de donde estoy, con exiliados chilenos que fueron allá a Nueva Zelanda a asentarse. Y de allá, claro, siguió el interés y allá con Alice, de hecho, hace más que una década, que cuando estábamos recién llegados a Santiago, en un momento, como dice Antonia, de mucho cambio, de como el comienzo de migración más transnacional a Santiago, hicimos juntas un voluntariado con una ONG de migración y de allá, claro, empezó mi interés más formal, académico, hice mi doctorado con migrantes bolivianos en Chile, en Santiago y en Arica y también viajé a Bolivia a conocer sus comunidades allá y estoy ahora en el proyecto postdoctoral haciendo algo parecido con las mujeres colombianas en Antofagasta, también he viajado a Colombia, a la región del Pacífico, a conocer sus familias, amigos, comunidades allá también, bueno, eso, antes de la pandemia por supuesto y claro, ahora estamos siguiendo con este proyecto con la esperanza de hacer más trabajo el año que viene en persona y bueno, el video surge también de esas mismas inquietudes de que los papers, los libros no son muy accesibles para mucha gente, así que era como un, surgió de unas ganas de retribuir algo, de tener algo que se podría compartir mejor y también algo en que podrían participar de manera quizás más significativa las mujeres las mujeres mismas también. Sí, no sé si Alice quiere añadir algo a lo que he dicho. Perdón, justo a mi hija no le gustó mucho que yo estaba acá encerrada y empezó a llorar y yo tuve como que traerla. Muy bien. Pero, bueno, como dijo Meg, nosotros nos conocimos hace una década también en ese contexto de migración. Yo soy brasileña y también vivo en Chile hace diez años y siempre, o sea, yo he trabajado mucho como con organizaciones y que trabajan con migración. Desde que yo migiré, yo creo que por lo mismo, como dijeron, como uno va buscando los temas de acuerdo a su propia historia. Entonces, desde el diseño gráfico y después de la animación y la ilustración, yo siempre he trabajado con temas de migración y de educación también. así que cuando Meg me invitó como me pareció como perfecto y fue algo que funcionó muy bien porque también nos conocemos y ya sabía cómo trabajaba ella y ella conocía un poco de su investigación también. Pero yo siempre desde ese lado como de la difusión y de la comunicación de cómo plasmar como los conceptos y las ideas y las experiencias de las personas de una forma como para que otras personas con otras ideas y otras historias de vida puedan como empatizar, entender, problematizar, etc. Gracias, Alice. Qué buena, qué potente la herramienta de la animación. Yo me estoy metiendo capaz que hablamos en un tiempo, Alice. ¿Quién seguía? Aide, ¿no? Sí. Bueno, les comento el recorrido. En realidad comenzamos en un grupo de investigadores y de extensionistas. El fuerte, digamos, el trabajo fuerte que llevo adelante es de extensión universitaria. Y surge el tema y la necesidad de promover la ley de migraciones que, digamos, que fuera de origen y generó derechos migrantes y que dejaba de lado la ley de Idela que aún seguía vigente en la Argentina. A partir de allí nosotros comenzamos a hacer todo un proceso de capacitación destinados a maestras, directoras y supervisoras de escuelas dentro de la provincia del Chubut. abarcamos cinco localidades y en ese proceso de capacitación lo que comenzamos a ver digamos como intervención por parte de maestras de directivos muchos conflictos y problemáticas hacia el interior de las aulas pero también en un caso particular con mucho énfasis entre colegas maestras también signos de xenofobia y de racismo donde comenzamos a ver que no solamente el tema migrante a nivel infantil o de la niñez sino que también esta problemática tenía un anclaje muy fuerte en lo que son las maestras migrantes que aquí se denominan maestras de golondrinas que migran digamos que corresponden a migraciones internas entonces no solo pensar las migraciones fronterizas o internacionales sino pensar las migraciones internas y como esto también impacta hacia el interior de los territorios y de los espacios escolares en particular fue un largo proceso que se digamos que se llamó inmigración un desafío para la escuela pero con posterioridad una necesidad de poder producir materiales didácticos sobre dos vías por un lado por estas problemáticas que comienzan a emerger dentro de estas capacitaciones pero una digamos dentro de esta retroalimentación las maestras comienzan a manifestar que no tienen materiales didácticos para trabajar el tema migratorio en las aulas entonces esto da lugar a otro proyecto que se llama miradas migrantes en la provincia del Chubut la interculturalidad en las aulas y que tiene un doble propósito generar un libro con un lenguaje accesible creo que este es el tema central que digamos que nos unifica de lenguaje accesible pero también con material didáctico entonces lo que nosotros presentamos hoy es Panambi que es una animación con color local es decir también descentrándonos de la mirada centralista que permea toda y que homogeneiza los territorios para pensar producciones propias situadas con voces y nosotros decimos olores sabores de de los lugares donde vivimos ¿no? y donde los protagonistas son en este caso niños niñas y en algunos casos adolescentes pero en este caso particular es la animación de una historia de Fabiola convertida en animación con dos artistas locales bueno César Barrientos esa también es una particularidad la elección del artista plástico que dibujó los miles de dibujos para hacer la animación las acuarelas y con Roxana Rubilar que hace toda la apuesta de producción y postproducción de esta animación así que por aquí creo que dejo y luego si es necesario ampliar a disposición clarísimo todo el recorrido gracias creo que venía Cristian bien bueno yo no vengo del campo del área de investigación no soy investigador de relación con la comunicación siempre estuve del lado de la producción de la producción de contenido y en concreto para un cuerpo extraño apareció el tema de la migración en función de una convocatoria de un festival para participar en un festival yo tengo un grupo de con dos amigas un grupo de escritura de guión y nos propusimos poder generar un material para poder participar a la hora de pensar cómo podía llegar a hacer este trabajo creo que sí ahí volví a algo que tiene que ver con una experiencia personal que fue haber estado becado en Italia de haber pasado un breve periodo de tiempo años antes en Italia y haberme sentido extraño yo nací en Bariloche y siempre viví en Bariloche y ahí tuve la posibilidad de sentirme extraño en otro lugar y entonces creo que un poco desde ahí y a partir de haber conocido a Mark Leinis años antes y haber escuchado un poco su historia en relación a lo que cuenta en el video surgió la posibilidad de producir un cuerpo extraño no estoy conectado digamos mucho más allá de eso con el tema de migración van apareciendo ahora un campo nuevo de posibilidades para seguir produciendo material audiovisual pero no digamos que fue algo premeditado es como que me va llevando el hacer por ese lado y me está gustando mucho me estoy conectando y está buenísimo y bueno y ese es un poco el origen de un cuento extraño muchas gracias Mark Leinis ¿quieres agregar algo? Sí esto de de haber como mi condición y las situaciones que había vivido y y la invitación de los chicos fue como aprovechar una oportunidad para decirlo como a viva voz lo que muchas mujeres todo el tiempo están sufriendo y viviendo pero que se profundiza más cuando tu condición como migrante afrodescendiente te deja como más expuesta ¿no? a esto a la discriminación al acoso verbal en situaciones repetidas además y que contarlo decirlo por mucho tiempo me parecía que que seguías como en deuda como 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 que un enojo y esto fue una gran oportunidad de decirle de otra forma de un formato tan específico tan concreto que siempre nos sorprendemos y entre nosotros decimos sigue girando un cuerpo extraño en festivales en distintas nacionalidades y y bueno está bueno está bueno porque es una forma de denunciar y dar voz a a las voces que silencian y que nos están silenciando todo el tiempo con acciones que van en contra muchas gracias le damos la palabra a Mariano que bueno se conectó un poquito después Mariano que te presentes Mariano de Retunto Bolivia lo que hicimos en el primer bloquecito y luego esta parte ¿no? como como te metiste en el tema migraciones y tu película como refleja eso ¿me escuchan? sí bueno mi nombre Mariano Raffo yo soy realizador de cine de cine documental hace 10 años migré hacia la provincia de Córdoba una migración interna vivía en la ciudad de Buenos Aires y me vine a vivir en una zona rural bueno hice mi primer documental Retunto Bolivia en Buenos Aires que es sobre una familia de bolivianos que fueron a vivir en la ciudad se fueron de Bolivia hacia la ciudad de Buenos Aires y el documental relata ese viaje un viaje de vuelta a Bolivia después de haber estado 8 años viviendo en el extranjero ¿no? para esta familia y nosotros acompañamos durante ese viaje a la familia después al pasar el tiempo hice otro documental que se llama Escuela Monte que lo que hace un poco es retratar esta migración de gente que de la ciudad de Buenos Aires o de las ciudades también de Córdoba no importantes del país se vino a vivir acá atrás la sierra en un lugar rural bueno en medio del monte y cómo fue ese cambio ¿no? casualmente no fue remeditado pero bueno un poco retrata eso la propia experiencia y la experiencia de otras familias de acá y bueno ahora estoy desarrollando otro proyecto investigando sobre mi propia historia familiar genealógica y que también casualmente bueno casualmente pero bueno es muy común ¿no? en nuestra en Latinoamérica en Argentina en particular cómo se va formando nuestras identidades con las distintas migraciones y estoy en eso no es que yo haya estudiado o me haya especializado en esto de la migración yo no vengo del campo académico sino más del campo más técnico o expresivo artístico pero bueno en esta búsqueda hay una identidad como realizador me encuentro con estas historias que tienen que ver con la migración y pensando un poquito en la charla pensaba bueno ¿qué tiene que ver con nuestra conformidad identitaria todo esto? y bueno eso es un poco la relación con el tema que lindo me gusta mucho cómo se entreveró acá en esta charla realizadores audiovisuales con académicos y se está rompiendo una frontera que está tan demarcada en otros ámbitos y vemos acá que bueno nada todos confluyen en esta cuestión que también tiene que ver con hacer cine sobre ciertos temas en este caso la migración que es todos vamos a estar de acuerdo que es un tremendo tema bueno me encantó escucharles ahora vamos a pasar a un poco a meternos en el tema de los ejes tenemos tres ejes migración femenina migración africana afrodescendiente ni es migrante y le voy a dar la palabra a mis compañeras a mis colegas para que nos metamos un poco en hacer algunas preguntas quizá un poquito más específicas sobre los fines así que sin más preámbulos no sé si les parece que respetamos un poco el eje uno dos y tres y nos metemos con migración femenina de frente y marche Pablo antes de eso no sé si hay preguntas que surgieron del público igual yo tengo una pregunta también como para esa primera parte digamos como parte del conversatorio pero pregunta como si fuera externa digamos lánzala lánzala porque no hay preguntas en el chat ok entonces eso antes de entrar a lo de los ejes pues bueno aparte digamos aprovecho la pregunta por agradecer ese espacio porque siento que hace mucho tiempo no me sentía tan cómoda o sea en un espacio aunque sea virtual entre personas similares en lo que pues están compartiendo ¿no? tanto como en lo que alguien dijo ¿no? de que cada uno al final acaba investigando estudiando o persiguiendo con el medio documental de la película algo que pertenece a su propia vida ¿no? yo pues también como muchos de ustedes y está bonito vernos todos juntos aquí ¿no? soy así hija de migrantes y vivo desde hace muchos años en otro país ¿no? entonces con todo lo que es la dificultad del encuentro y desencuentro ¿no? cultural afectivo cotidiano que quiere decir vivir en un mundo totalmente diferente ¿no? y por el otro lado el haber llegado a otro país justo por digamos desde una migración obviamente privilegiada ¿no? alguien decía creo que Mark Laines ¿no? decía soy migrante por amor yo soy migrante por trabajo obviamente desde otras necesidades ¿no? pero pues aquí vine por la academia ¿no? en México y justo aquí empiezo a sentir la la misma insatisfacción que comparten ustedes ¿no? por lo menos los que han atravesado siguen estando en la academia ¿no? del estar en el mundo de las migraciones con una herramienta muy autoreferencial ¿no? que en muchos casos no pues no sale del discurso ¿no? de los círculos más bien o pocas veces logra alcanzar otras este otro público y sobre todo dialogar efectivamente con las personas migrantes con las que trabajamos a diario ¿no? y tengo que decir para juntar algo incluso yo trabajo mucho con justo con organizaciones ¿no? de derechos humanos o de la sociedad civil incluso desde allá he sentido la misma frustración que en muchos casos andamos haciendo monitoreos o comunicados y vamos guardando toneladas de material audiovisual o hacemos esos comunicados yo los llamo soviéticos ¿no? porque son así como muy muy así pues incluso para un circulito ¿no? de académicos o de mismas personas de derechos humanos entonces incluso desde el activismo digamos hay esta autoreferencialidad ¿no? entonces no vengo no tengo competencias de video más allá del monitoreo pero justo de esto surgió ¿no? desde una charla del grupo de trabajo de compartir un poco a partir de esas insatisfacciones explorar otros medios ¿no? de comunicación y de eso compartir la pregunta que surge es si ustedes que sí digamos ocuparon el medio audiovisual ¿no? más allá saliendo de la investigación saliendo de las organizaciones de derechos humanos o de de su propia misma experiencia migratoria si sí sintieron que alcanzaron otro público que sí lograron digamos algún tipo de de retroalimentación diferente ¿no? si sí lograron atravesar diferentes círculos ¿no? o hacerlos dialogar incluso ¿no? el que sea público que sea academia que sea derechos humanos que sea personas interesadas al cine entonces saber un poco que más allá de la intención que retroalimentación tuvieron si sí se sienten satisfechos o satisfechas o al contrario ¿no? que desafíos o que cosas no se esperaban que llegaran que pues encontraron y la dejo ahí para los que quieran intervenir o compartir o libremente así sumo sumo algo a lo que Ana estaba diciendo porque yo también cuando los venía escuchando como para completar la pregunta y hacerla también o participar en ella estaba pensando un poco estos mundos fragmentados por un lado el cine o la comunicación la academia y algunos que estamos intentando juntar los dos y sin embargo Cristian decía viene de la comunicación y no pertenece al mundo académico como un poco tímidamente pero sin embargo logrando generar productos que dialogan con el mundo académico y con una profundidad teórica o una profundidad técnica muy impresionante que logra ciertas transformaciones lo mismo Mariano que también decía yo no vengo del mundo académico sin embargo el producto que generaste nos hace a uno que por ahí está más formado en la academia hace pensar traza puentes con lo que uno lee estudia o dialoga con colegas entonces evidentemente hay puntos de conexión por más que uno piense que viene y que estos mundos están fragmentados entonces esto que decía Ana si ustedes sienten que han logrado generar una transformación y bueno y cuál es esa transformación con sus pequeños aportes o pequeños o grandes aportes con las producciones que han hecho han sentido que en cada uno de los temas que han tocado lograron algún algún cambio alguna mínima transformación que creo que viene un poco a colación de lo que Ana preguntaba si lo quieren contar ahora o si lo quieren contar después como quieran a mí me gustaría comentar sobre eso porque realmente siento que fue una experiencia muy enriquecedora tanto el proceso de creación de filmación de todo lo que implica el ir a filmar en este caso niños migrantes que vienen frontera conocer a su familia internalizarse en ese proceso pero también todo lo que ha sido lo que ha pasado después ¿verdad? cuando uno tiene el producto listo lo muestra busca retribución o sea como gente que te comente bueno yo de todas formas o sea a la primera pregunta creo que a mí no me cabe duda que ha llegado a una audiencia mucho más amplia y a mucha más gente que cualquier cosa que yo al menos haya escrito antes o sea yo creo que mis papers solo lee no sé un par de colegas buena onda algunos profesores a veces pero pucha así es el promedio de cosas que uno escribe lo lee poca gente en general a no ser de que sea algo que sea muy no sé novedoso en tu área y puede ser pero también se queda restringido debido también al formato académico que nos obliga a escribir en un lenguaje que es muy inalcanzable para mucha gente y es lamentable y cuando uno escribe cosas como se comentaba antes que pasa con lo audiovisual cuando uno escribe cosas más para el público general o para prensa para divulgación general no tiene el peso que tiene el paper académico en lo que es el currículum entonces uno siempre está como peleando ahí entre cómo conciliar ambas ¿verdad? en este caso yo creo que bueno primero creo que que el documental que trata tiene como protagonista a cuatro niñas uno chileno una boliviana uno peruano y uno venezolano que han llegado a Chile en los últimos cinco años todos en primer lugar creo que sí tuvo claro ha tenido mucha divulgación eso a mí me ha llamado la atención y ha tenido mucha divulgación en ámbitos tanto académicos hoy día mismo nos llegó un correo de alguien de una universidad en Estados Unidos que quería mostrarlo etcétera porque creo que hay poco hay poco trabajo audiovisual con niños pero también en ámbitos escolares y en ámbitos como de de lo que es la educación intercultural también se ha usado bastante por ejemplo en talleres para por ejemplo educadores párvulos gente que trabaja con comunidades migrantes para que también puedan educarse en torno a estas diferencias y ocuparlo como un material pedagógico entonces en ese sentido la divulgación ha sido bastante amplia además de que también está ahora como circulando en ciertos festivales y creo que sí tiene la capacidad transformadora que mencionaba Luz no lo puedo dar como una certeza pero mi sensación es que especialmente por la temática al tratarse al tratar la migración que es un tema que yo creo que a nivel mundial pero en el caso particular de Chile se ha vuelto muy tenso en los últimos años y ha crecido en general como todos los estudios de opinión muestra que el rechazo a los migrantes va creciendo o sea uno ve como una sociedad que se ve muy tensionada y que culpa mucho al migrante de problemas sociales que se van dando por un estado que no es capaz como de cumplir con expectativas en ese sentido creo que al ser un documental que cuenta las historias de la voz de niños y niñas genera mucha empatía los niños no sé si alguno de ustedes vio el documental pero son adorables y en general en los papers académicos uno no puede traducir aunque escriba sobre niños esa adorabilidad no se ve reflejada como en la imagen la imagen es realmente poderosa entonces en ese sentido creo que si está logrando romper fronteras y construir puentes hacia personas que a veces les cuesta entender el por qué estas personas están llegando se sienten una sensación de invasión de amenaza porque es difícil culpar a un niño entonces el niño te hace en el fondo sentir pucha también tiene los mismos derechos que mis hijos en ese sentido creo que tiene un potencial bien grande y de hecho me gustaría poder seguir como experimentando en este lenguaje porque creo que tiene una función social que puede ser bien relevante eso a mí personalmente a mí personalmente con un cuerpo extraño bueno me sorprende que por ejemplo haya podido entrar en este espacio de claxo no me lo esperaba no esperaba que pudiera ser de interés para la gente que está en el campo de la investigación me sorprende ingratamente al momento de pensarlo y creo que siempre cuando pienso en una producción audiovisual de alguna forma u otra imagino un público potencial que es algo que se hace pero nunca nunca pensé en gente especialista en el tema de inmigración y bueno y estoy muy sorprendido y está buenísimo creo que es lo mejor por ahí de la experiencia de haberlo hecho llegar a donde pensé que no se podía llegar por mi parte definitivamente si ha sido una experiencia bastante potente y ha llegado a distintos espacios y está transformando hablando de la cuestión académica como dijo Pablo al inicio era como el patito feo que nunca me importó finalmente pero y los apoyos eran como pocos sabes y como cuestionando y donde lo ponemos etcétera ahora soy tan afortunado y somos tan afortunados también las migrantas en el sentido de que ahora en el CISAN ha habido una apertura y ya hay una página con los trabajos documentales y se está dando fuerza a esta manera de expresar eso por un lado si está transformando la academia y quizá me tocó en muchos sentidos como picar piedra pero está padre porque vienen ya jóvenes estudiantes estudiantas con otras propuestas y entonces se está abriendo este camino y esas maneras de darle valor y finalmente legitimar porque también es importante entonces la apertura que yo tuve cuando yo iba con mi camarita en los primeros dos documentales y tocando puertas y demás ahora que está como la UNAM atrás pues estoy ahora en claxo quizá hace años no hubiera sido posible esto y los canales de comunicación se abren eso en el sentido académico en el sentido ya de la apertura y que otros públicos puedan verlo ya es súper cómodo tener ahora bueno antes la USB con el anterior o iba con mi disco a las farmas a las granjas y poner en la tarde de un domingo con los campesinos y las campesinas y hablar y esto lo voy a empezar a hacer ahora con Migranta pero ahora con el Zoom y todo esto bueno se abren las posibilidades entonces eso llega y se abren diálogos lo que ahora descubro con Migranta es que también una especie de proceso terapéutico con las protagonistas porque a través de este documental han dicho cosas que no habían dicho anteriormente con sus hijas y con sus hijos entonces están se enteran en el documental de algo que su madre quería decirse los hace 10 años y que ha servido como para para justamente reconfigurar las relaciones entre madre e hija y madre e hijo cosa que quizá pues jamás te lo daría un artículo académico eso me queda claro entonces bueno hay mucho más pero hasta aquí quiero comentar bueno yo para un poco contarles cuál es mi opinión respecto a qué pasa entre el mundo académico el mundo audiovisual esta dicotomía si es real si no yo creo que si bien el tema es el mismo en este caso me parece que el mundo académico no busca exactamente lo mismo que se busca desde lo audiovisual por lo menos yo no cuando hago un documental pienso más en la empatía del público o en cómo lograr emoción o cómo identificarme con esas historias y el mundo académico que sí ahora estoy investigando por una película histórica y estoy leyendo un montón de tesis históricas pero como que buscan otra cosa no la identificación no que me convenzan a mí o que logren de alguna manera que me emocione leer esa tesis eso que estoy investigando sino que hay un fin específico que no lo veo en las películas que sé yo por lo menos las películas que a mí me gustan entonces de alguna manera puede servir lo audiovisual para la investigación académica porque sí moviliza cuestiones pone incluso los investigadores las investigadoras son personas también y de alguna manera se identifican con eso y también motiva tratar ciertos temas pero el audiovisual no busca eso exactamente no busca lo que busca la investigación me parece no sé qué opinan de acuerdo Mariano estoy súper de acuerdo me encantó como lo planteaste y otro tema que ahora me acordé también en cuanto a qué puede lograr una película un documental también yo tengo soy bastante escéptico en qué es lo que logra digamos es muy limitado esos cambios que pueden hacerse en la sociedad con una película o con una sola producción y estamos viviendo en un mundo cada vez más tremendo porque la discusión de documentales la distribución es un problema grave ahora en este momento porque el tema de las grandes plataformas nos está transformando de alguna manera la manera que 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 solíamos ver películas si vos no entras por esos canales es muy marginal lo que puede uno lograr con una película y con una película y bueno también sucede que ciertos temas son de interés para las plataformas y ciertos temas no cómo se maneja esa agenda temática es un problema que desde los realizadores lo estamos viendo más allá de lo económico más allá de lo comercial que el cine necesita todo ese aporte para poder seguir generando producción es un problema tremendo en este momento si uno sigue teniendo esperanza sigue teniendo cuando yo hago una película bueno pienso en que lo va a ver alguien y que de alguna manera pueda movilizar a esa persona ese pequeño grupo pero bueno siendo consciente de que eso es limitado por lo menos a mí no me tocó hacer películas que hayan tenido un éxito comercial o un éxito así de público pero bueno es algo que comparto con muchos colegas realizadores también da la sensación de como se ensanchó la brecha antes estaba bueno el cine comercial pero también había lugares de cine arte pero ahora las plataformas son mucho más impenetrables en el mundo virtual no sé totalmente pero hay que ver claro por ejemplo las películas de Berman que uno lo puede ver como cine de autor en un momento se daba en los cines los obreros la gente los trabajadores salían de trabajar y iban a ver películas de Berman y ahora no pasa eso gracias que den una sala para crear el documental pero acá no está muy tremendo sí gracias Mariano súper buena reflexión bueno ahí llegó María se fue Antonia y llegó María Paz Espinosa también realizadora de una escuela llamada América Aide creo que tiene la mano levantada sí bueno sí yo comparto algunas de las cuestiones que han planteado yo dividiría un poco en función de la pregunta que ustedes realizaron si esto provoca transformaciones y cuál es el impacto yo creo que uno podría dividir por un lado el impacto transformación hacia el interior de los equipos que tiene que ver con pensar la producción ese proceso de producción de una pieza comunicacional distinta que que tensiona dentro del ámbito académico y por eso creo que el ámbito de la extensión es un una práctica digamos yo siempre pienso en las prácticas integradas es decir la docencia la investigación de la extensión como una práctica que no puede dividirse ni ascindirse y que en esa producción de conocimiento algunos tendrán muchas más habilidades para los paper otros tendrán muchas más habilidades para otros lenguajes porque en realidad lo que creo que está atravesando todo el debate es el tema de los lenguajes y cómo escribimos distintos lenguajes o distintas narrativas en el espacio universitario pero para dialogar con las comunidades me parece que ahí está el nudo problemático y ese nudo problemático tiene que ver con lógicas escriturales exigencias campos en términos de Bourdieu y que digamos si nosotros pensamos que esta pieza comunicacional está destinada a un potencial público como decía Mariano como decían el resto de los compañeros yo me imagino ese público y en función de ese público produzco esta narrativa en el caso particular de Panambí tiene que ver con una pieza didáctica destinado a a nivel inicial de escuelas o primarias de modo tal que el lenguaje tenía que ser en principio accesible un tema como es la migración para un a nivel inicial tiene que ser un lenguaje accesible para estos niños y a partir de relatos de niños entonces me parece que ahí hay distintos procesos de transformación y de aprendizajes por un lado hacia el interior del campo académico tensionando prácticas tradicionales con lenguajes poco utilizados dentro del ámbito académico por otro lado una vez el proceso de producción en el caso de animación acá hay todo el artista pensando en la migración y en la producción de esos dibujos y luego la productora audiovisual que tiene que poner digamos en producción esta narrativa de esta historia de Fabiola que está ficcionada pero es una historia real y por otro lado la circulación de la producción que me parece que ese es el punto central dividiría estos tres momentos porque en realidad son distintos tipos de procesos de transformación tanto de prácticas como de reflexión de producción y de la circulación en el ámbito escolar ha sido muy importante muy digamos nosotros mismos en el libro planteamos no aseguramos un alto impacto porque estamos hablando de piezas que circulan en determinados circuitos y no en las plataformas lo que decía Mariano y tampoco las universidades aseguran una vez que están las producciones realizadas el proceso de circulación si bien estas piezas que nosotros hemos producido son de acceso libre no tenemos los recursos para circular digamos estas piezas en los ámbitos de todas maneras como decía uno de los compañeros también me resultó y gracias Luz por la invitación aprovecho me llamó la atención que inviten a una mesa panel a Panambí entonces también ahí creo que otro tipo de aprendizaje y de circulación que tiene que ver salir del ámbito escolar para formar parte de un panel y poner en diálogo otros documentales o otras ficciones me parece reinteresante como espacio así que creo que se está construyendo un surco que somos varios los que pensamos que acá hay que pensar otras formas de comunicar los hallazgos las problemáticas profundas que tiene América Latina pero que tiene el mundo entero que están localizadas pero que son transnacionales digamos pero me parece que por ahí iría la reflexión y la respuesta a la pregunta que que haces Ana sobre el tema y Luz también bueno no sé si hay alguien más que quiera había aquí a lo mejor unos comentarios y creo que el comentario de Maglenis va bastante en sintonía con lo que planteaban y ella hace un rato puso en el chat la diversidad de formatos y lenguajes también en algún punto es lo que permite la mayor circulación de la información y en especial cuando buscamos dar voz a las voces cotidianamente silenciadas eso decía Marlenis hace un rato así que creo que también no sé si querés ampliarlo Marlenis pero viene bastante en sintonía con esto bueno gracias lo veo lo converso como como si fuera un oyente más o estuviera viendo los documentales y lo que me pasó con mi granta con Emme de mamá soy mujer soy inmigrante y soy mamá muy fuerte y todo lo que generó en mí lo vi el domingo Aarón y todavía hay muchísimas sensaciones y todo el tiempo lo he estado hablando y lo he estado recomendando a las conocidas que miren este material y entonces es creo que lo que ha sucedido también con Un Cuerpo Extraño y con cualquiera de los otros documentos documentales que es un formato distinto que a personas con distintas capacidades intereses posibilidades y herramientas a él les ha podido llegar la temática de algo que sucede cotidianamente en el mundo entero como lo dice Aibé en nuestra región y por suerte existen equipos interdisciplinarios o interesados como el de ustedes que generan estas posibilidades que sigan circulando a que se siga dialogando sobre ello a nosotros con Cristian y algunos otros compañeros como que a partir de este trabajo y de la repercusión que ha tenido nos ha ido como Cristian decía al principio generando la posibilidad de hacer otros trabajos ya se empiezan a hornear ya estarán para colocar sobre la mesa también de a poquito pero nos ha ido vinculando más con la temática y sucede también cuando una está atravesada por una situación como es la migración o cuando están de diversas condiciones como además de ser migrante ser mujer ser afrodescendiente y alguno de ustedes en algún momento mencionó que los hombres también son discriminados por su condición laboral y que difícil la compañera que se retiró y que tuvieron que trabajar con niños que ahí está María Paz que tuvieron que trabajar o seguir y trabajar e investigar sobre niños mis respetos además porque poner sobre como en evidencia que nos demos cuenta lo que están atravesando nuestros niños y niñas más difícil pero está buenísimo esto que utilicemos la diversidad de formatos que es la mejor forma de hacer difusión de estas realidades que cotidianamente nos atraviesan pero que se van naturalizando así que gracias a todos y todas por poner a circular la información de esta forma gracias a ti pues mira si no hay nadie más que quiera aportar sobre eso voy a aprovechar a brincar ya al eje digamos de migración femenina justo y pues relacionando un poco lo que acabas de decir yo digamos pensé un par de preguntas que se aplican a todas las tres películas que de alguna manera incluimos en este eje aunque bueno obviamente están invitadas invitados todos a contestar porque pues el tema de la migración femenina en realidad surge en otras películas también o sea que no solo son la de emigranta con mdm mamá navegando fronteras y bolingo que lamenta me da mucha pena que no esté nadie de la dirección pero entonces obviamente cuerpo extraño y todas las demás que si han abordado el tema pues obviamente se sientan libres de alguna manera de intervenir y también obviamente componentes masculinas no vamos a ser tan binarias ni excluyentes en eso no solo mujeres pueden opinar del tema femenino entonces digamos que la pregunta que me surgió un poco de una reflexión que un poco Aaron adelantó y que atraviesa todas las películas que incluimos en este eje es justo el tema de cómo a diferencia de otras películas en particular en las que tratan el tema de la migración femenina de mujeres siempre surge o al menos en esta el tema de la afectividad de la sexualidad la parte emocional no es algo que me llamó mucho la atención que no solo atraviesa el tema de la maternidad que obviamente es muy importante no en todas las tres las tres películas y me impactó porque sin querer casi las tres películas lo abordan de maneras muy complementarias porque obviamente en lo de inmigrante con la media mamá está todo el tema de la maternidad pues vivida a seis meses aquí seis meses allá de la dificultad de darle continuidad a la relación afectiva y al vínculo emocional y la parte pues de la sexualidad como digamos que la persona trabajadora ya no es mano de obra punto así como incluso la academia a veces ocupamos ese lenguaje a la mano de obra como si fuera algo objetivo me hizo reflexionar sobre eso de cómo justamente en el testimonio sale la parte también de la necesidad de una mujer migrante que va seis meses al otro lado del mundo pues de tener alguna relación tanto sexual como afectiva y claro la parte obviamente trágica que testimonio abolingo no sé si tuvieron chance de verlo pero de manera para mí increíble la verdad que conozco un poco esa migración pues obviamente el otro lado de la violencia la violación incluso la maternidad algunas lo describen como algo que mata algo que rechazan y otras lo describen como incluso una bendición aunque sea fruto de una violación entonces es muy fuerte como en la migración la descripción de la migración femenina siempre está el tema corporal y navegando fronteras igual la relación pues digamos todo lo que es la parte emocional los desafíos de las mujeres entonces la pregunta que surgió de esa reflexión que ustedes me generaron de manera muy complementaria es un poco cómo cómo vieron la parte emocional afectiva un poco Aaron lo adelantó en el proceso de construcción del video como incluso no sólo el tema del público que decía Mariano que siento a veces el tema migratorio incluso no sólo por un problema de distribución incluso siento de saturación del tema en el público de la migración hoy en día políticamente sobreexplotada entonces a veces incluso hay una saturación temática pero puede ser incluso una herramienta un poco brechtiana quizás incluso de emancipación o terapéutica y pues en bolingo bueno en los tres se ve mucho desde las lágrimas hasta ciertas emociones que transmiten pues esto si quieren compartir un poco cómo fue el proceso de construcción digamos navegando fronteras no tiene directamente entrevistas pero me imagino que en el pensar el producto pues se ha interlocuido se ha dialogado con las migrantas igual los otros dos cómo ha sido la relación y qué tipo de emociones si han necesitado un acompañamiento digo si hubiese estado aquí el compañero de bolingo le hubiera preguntado si pues hubo también un proceso de acompañamiento psicoterapéutico porque eso ha sido es un video donde las mujeres cuentan de las violaciones de cosas que abren son incluso procesos que abren y que a ver cómo cerrar para no dejar incluso pues digamos algún impacto fuerte psicológico porque es una herramienta poderosa esa es una pregunta y bueno tendría otra pero a lo mejor no sé si quieren hacemos esta y vemos si alcanza tiempo y puedo robar otro cachito para este eje o para todos en el orden que quieran incluso los otros pues las otras hola si puedo empezar sí muchas gracias por la pregunta que para mí es muy central la trabajo que estoy haciendo de hecho como tomando una epistemología feminista que intenta rescatar todo lo que es lo afectivo y lo corporal y incorporar lo mejor en la academia porque es algo que está como o sea en la academia enfocamos tanto en lo racional en la espera pública y tal que estas cosas quedan al lado quedan como muchas veces no prestamos suficiente atención a eso así que ha sido también producir la animación ha sido una manera también de darle el valor que merecen esas cosas de como las emociones afectividad corporalidad y yo creo que quizá la mejor manera de contestar la pregunta es explicar un poco la modalidad en que trabajamos porque la animación bueno surge de un proyecto que era una etnografía que yo estoy haciendo con mujeres colombianas en Antofagas y también en sus lugares de origen en la región del Pacífico y de eso como claro surge esa inquietud de el deseo de hacer algo más con ellas un trabajo más horizontal más colaborativo y trabajamos en un hicimos como dos tres días de talleres con ellas para diseñar la animación y eran una serie de actividades en que hablamos de sus experiencias y hicimos como distintas actividades para hablar de eso y enfocamos mucho en claro en lo que era más la experiencia afectiva por ejemplo hicimos una actividad en que en que contaron sonidos sonidos olores cosas de su niñez para evocar cómo era eso y de allá Alice tomó todo eso y lo transformó en un storyboard no sé cómo se dice bien en español pero como para después enseñar eso a las mujeres y recibir su retroalimentación y la idea era hacer una amalgamación de sus historias para no poder identificar a ninguna mujer con una historia específica pero algo que rescataba claro justamente lo que era lo más afectivo de sus experiencias no sé si contesto un poco a la pregunta si Alice quiere añadir algo desde su perspectiva pero sí no yo creo que quizás solo como comentar eso el proceso como de guionizar las historias de de las mujeres y o sea yo nunca había hecho un trabajo así que fuera tan rápido porque en el fondo teníamos cuatro días para hacer el taller con ellas recolectar las historias y mostrarles algo para que ellas dijeran ah siento que eso va por un buen camino o siento que me hace sentido lo que estás contando y ahí estuvimos como centrando hicimos cuatro personajes femeninos que mezclaban como experiencias que escuchamos en el taller y esbozamos como un poco como se iban a ver los personajes porque también eso era importante como porque obvio bonito animado puede ser como cualquier cosa y queríamos también que fuera representativo de cómo son ellas y no sé cómo eso fue un trabajo como para mí muy diferente como abordarlo desde esa mezcla entre documental y animación y ficción porque al final es una ficción como los personajes ninguno existe tal cual pero terminó siendo también un poco como reflejo de la propia trayectoria porque el momento en que empezás a definir y a juntar cosas la historia también se va diseñando un poco sola como una mujer que vino de este lugar con esas características probablemente le pase eso probablemente le pase esto u otro tenga se enfrente a esas dificultades así que fue súper como interesante y quedamos contentas también con la recepción que ellas tuvieran después como de la historia de haberse sentido representadas y todo eso no les agradezco mucho porque la segunda pregunta en realidad me la contestaron porque era porque la animación porque se veía un producto no solo para niños sino para adultos por los conceptos que lleva que no son tan obvios y sencillos entonces me preguntaba porque la animación y me contestaron esa posibilidad de jugar con lo universal y con lo específico también de cada uno y de hecho aprovecho antes que conteste Aaron entonces digamos la otra parte de esta pregunta para Aaron era porque las máscaras porque en un primer momento yo pensé que era a lo mejor por un tema de seguridad de anonimidad de salvaguardar un poco la identidad pero claro al final salen los nombres se las quitan entonces un poco saber cómo por qué y qué te que te permitió ese ese juego ¿no? Gracias contesto un poquito de la primera pregunta hablando de las emociones los sentimientos y el involucramiento en mi experiencia la realización la realización de este documental va más allá de la realización de un documental va más allá de una etnografía va más allá de una metodología de la observación participante y demás traspasa traspasa y nos y nos cruza y nos y nos traspasa y se mezcla hay un melange ahí muy interesante porque entonces ellas y yo ya formamos parte de la vida cotidiana o sea ya nos encontramos y vamos a estar y estamos juntos y vamos a estar juntos y juntas ¿no? Vicky por ejemplo Vicky la conozco desde hace 10 años ¿no? o sea alguien me preguntaba que cómo habían hablado de cosas tan íntimas pues es que es una cuestión de conozco a su hija la que sale en la cocina ¿no? la que sale hablando desde que tenía no sé cuatro años ¿no? entonces ha sido una relación este bastante fuerte que que traspasa el objetivo de hacer un documental ¿no? esto es como secundario ¿no? y lo mismo con Leti y Betty ¿no? a raíz de que las conocí poco antes en el proceso de entrevistas para el postdoctorado de las cuestiones sexuales y afectivas entonces la relación fue surgiendo fue incrementándose y fue haciéndose cada vez más fuerte y es más fuerte en cada momento entonces como traspasa estas cuestiones teóricas metodológicas quizá establecidas como muy claras por la academia para dar paso a las cuestiones humanas ¿no? más 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 del sentir del 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 imaginar y etcétera bueno eso por un lado por el lado de la de la cuestión de las máscaras en un inicio sí exactamente la idea era proteger protegerlas quizá desde una visión como más heteronormada y demás ¿no? porque los discursos y las narrativas iban a versar sobre temas tabú ¿no? que siguen siendo más de las comunidades rurales del contexto pues las secretarías tenemos este que están involucradas tenemos ya hay datos donde han han hecho una lista lista negra como mal le llaman también este de 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 pues regresar las deportadas si hablan de ciertos temas ¿no? iba a vulnerabilizarlas ¿no? más de de lo que pensé pensé que iba a traer más más problemas que beneficios ¿no? entonces en ese sentido dije bueno las máscaras pueden ayudar pero yo empecé a grabar y al momento ya de ver ¿no? como en la computadora en un monitor etcétera en casa dije pues esto no 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 oculta nada ¿no? realmente o sea pueden ser identificables y después pensé bueno puedo recurrir a temas técnicos ¿no? como el borrar ¿no? afuera de foco etcétera pero dije va a predominar la técnica y no quiero que eso suceda en el documental ¿no? por un lado y por el otro ellas también fueron sus narrativas hablando más de la maternidad ¿no? ese era el punto de eso querían hablar ¿no? si bien previamente en grabaciones ¿no? con grabadoras sin lo visual pues era explorar el tema de la sexualidad y las prácticas sexuales y afectivas pero ya cuando empezábamos ya con la cámara hablaban reiteradamente sobre el tema de qué significa ser madre a la distancia ¿no? entonces en este sentido pues ya ya había tomas ¿no? que eran como importantes y entonces dijimos bueno seguimos con las máscaras ¿no? máscaras que también representan una diversidad de nuestra de nuestra nación ¿no? porque pues traté de emular como distintos grupos étnicos cuestiones artísticas cosmoviciones a través de las distintas máscaras colores texturas y demás y entonces bueno así seguimos vamos a continuar así y yo les iba presentando como cortes del documental ¿no? y ya como casi al final ¿no? este nuevamente les presento qué les parece qué opinan consideran que esto puede crearles problemas ¿no? con perder el trabajo tanto en Canadá o en México en la Secretaría del Trabajo de Gobernación etcétera o en Canadá o en las comunidades en ambas ¿no? o con sus compañeras y dijeron no ¿no? entonces no está bien por ahí quité un par de tomas que una de las mujeres dijo no estoy tan cómoda creo que que puede repercutir ¿no? como a mediano largo plazo en ciertas cosas que no voy a mencionar ella ya lo expuso en alguna de las que la invité me parece bien pero eso no está de mi parte comentario entonces en este sentido ya para concluir ya habían visto el documental y les propuse bueno estarían cómodas ¿no? este diciendo su nombre quitándose las máscaras y demás y dijeron por supuesto que sí ¿no? y es como esta esta cuestión también de si podemos llamarla el empoderamiento ¿no? durante todo este proceso que que llevó pues un par de años ¿no? como en la grabación edición y bueno más años de la empatía y demás entonces ellas decidieron entonces fue fue justamente una cuestión de 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 lo que ellas querían ¿no? de cómo querían este aparecer al final a la en la conclusión digamos del documental bueno pues eso creo que es muchas gracias muchas gracias no sé si alguien más quiere aportar o hacer preguntas a los mismos también sobre ese tema un poco yo se me ocurrió ¿no? ahora escuchando las distintas exposiciones ¿no? y volviendo al tema de 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 en qué medida transforma puede transformar un material audiovisual ¿no? y la transformación principal sí es para mí en por un lado el equipo de realización que hace toda esta esta convivencia inclusive con con esos grupos a quienes con quienes trabaja para hacer la pieza audiovisual y las personas que están siendo retratadas ¿no? los protagonistas los protagonistas de los documentales porque la cámara es un espejo la cámara pone un espejo de alguna manera y ese espejo puede estar bueno pero también puede desatar demonios ¿no? al verse reflejado con algo que que por ahí no es la imagen que uno mismo una misma tiene de sí ¿no? pero bueno creo que esa tormenta que desata la cámara también es enriquecedor en un punto para entender la propia realidad para reflexionar sobre eso bueno sobre todo si lo que se está haciendo es un documental ¿no? con cierta profundidad con cierta intención de reflejar un drama ¿no? eso es fundamental bueno esa transformación de verse de verse de analizarse creo que pasó con documentales en comunidades indígenas después el documental lo fueron pasando lo veían 20 veces todo el tiempo todo el tiempo es interesante ese trabajo que se hace a ese nivel micro ¿no? pero profundo sí de acuerdo y creo que eso si pienso en lo transformacional comparto eso mucho yo creo que ha sido un proceso muy transformativo para mí como investigadora y la manera en que espero investigar al futuro y ojalá también que fue una experiencia no sé si transformacional pero sí significativo para las mujeres que participaron para mí la mejor retroalimentación que recibimos era cuando estaban muy contentas con el producto final cuando alguien me dijo me siento representada eso es como lo sí fue como el mejor reconocimiento del trabajo al final sí bueno si les parece que quieren que pasemos saltemos al otro de los ejes que teníamos pensado para debatir si nadie más tiene aportes respecto al eje de migración femenina y las preguntas que Ana estuvo colocando tenemos tres películas que agrupamos en un eje de migración afrodescendiente y o africana porque en sí una de las películas retrata la migración senegalesa hacia Argentina con lo cual no es exactamente la problemática afrodescendiente que las otras dos películas sí la comparten la película Un cuerpo extraño tenemos aquí a la protagonista y a su director y la película Perro Bomba que no tenemos representantes tampoco así como de Manguifí o Aquí estoy estoy aquí perdón en español Manguifí es en Wall of la traducción y Perro Bomba que estaba mencionando retrata la migración haitiana en Chile las tres películas tienen enfoques particulares abordajes distintos pero sí trabajan de alguna manera la migración laboral la migración laboral racializada y bueno ya que aprovechando el tiempo y aprovechando a la protagonista y al director de Un cuerpo extraño me interesaba saltar directamente a esa película y hacerles una pregunta a cada uno porque estuvimos hablando bastante de los formatos y de cómo los formatos que cada uno trabajó en sus producciones tratan de comunicar o condensan sentidos y tratan de comunicarlos de maneras particulares y realmente Un cuerpo extraño es una película muy singular a diferencia de las obras que son largometrajes esta es un cortometraje y un videominuto o sea un videominuto se cuenta la historia y se condensan muchos elementos en esa historia entonces en cuanto al formato lo que vemos en la película y esta es una pregunta dirigida al director lo que vemos es una alternancia permanente entre una imagen en movimiento la protagonista y la imagen fija Marlene mirando a la cámara y escuchando sus reflexiones también en voz en off y luego Marlene mirando a la cámara e interpelándonos directamente con sus propias reflexiones sobre su situación y su experiencia en la ciudad de Córdoba y en ese aprovechamiento de recursos como mencionaba antes se transmite este mensaje potente y condensado que es un mensaje que tiene un espesor temporal la racialización tiene un espesor temporal estamos hablando de sucesos y eventos históricamente sedimentados pero que Marlene los vive y los encarna en su cuerpo y en su subjetividad particular entonces nos gustaría por ahí puede empezar el director o también seguir la protagonista comentando cómo pensaron comunicar esta historia de Marlene en este formato de un biominuto y con esta transición de imágenes de este movimiento imágenes fijas y por qué la eligieron por qué eligieron contar esta historia racializada que un poco ese es el eje del biominuto de esta manera bueno como les contaba al principio un cuerpo extraño surge a partir de una convocatoria de un festival de cine que hizo una convocatoria especial para videominutos entonces desde el principio se planteó esta limitación de los 60 segundos y bueno en el equipo de trabajo que tenemos con Florencia Rutia y Roxana Hueso que trabajamos la idea de Leon empezamos a trabajar básicamente desde la idea que se me ocurrió que fue esta metáfora de un cuerpo extraño y de ahí vino la imagen de ella caminando por la ciudad y viéndose extraña y diferente por ahí a lo que se podía llegar a ver este corto fue hecho en Mariloche donde la comunidad afro es muy muy reducida hay muy pocas personas la comunidad ahora está creciendo pero son muy pocos y y a partir de básicamente de esa metáfora surgió como la imagen que podía llevar a esa podía transmitir esa idea eso y me preguntaste ah bueno el video minuto los 60 segundos yo tengo experiencia anterior en publicidad como redactor publicitario y creo que soy bastante consciente del tiempo entonces se trabajó muy en detalle cada cosa que se iba a ver se produjo bastante contrarreloj porque había una fecha de cierre y y se hizo medio parecido como si fuese una publicidad de alguna forma el método un poco ese eso no sé Marlene si quiere agregar algo sí creo que algo de lo que logramos como rescatar era de que Bariloche siendo una ciudad turística quisimos mostrar los lugares como reales donde también sucedió cada una de esas situaciones que desafortunadamente no fue una y como esos lugares de espera la parada del colectivo donde Flor Urrutia hizo una fotografía excelente en este trabajo en este equipo donde también juega un papel bastante importante porque además de que es mujer nos conocíamos desde la escuela entonces cuando también sostenía la cámara la hablaba a ella y la miraba y es muy humano esto una conexión donde yo generaba la reflexión y creo que tiene mucho que ver no estaba hablando al vacío miraba a otra mujer a una hermana a una compañera que también conocía la historia y que se había solidarizado un montón así que tiene mucho que ver y esto del tiempo también nos jugó un montón y a favor porque ayudó a compactar en un formato muy interesante que siempre digo genial el equipo el director con todo lo que hicieron porque hay un montón de gente ahí trabajando y así que muy interesante el formato y por acá había alguien que hablaba acerca de la interseccionalidad y sí este material da para ello porque cruzando la historia de una mujer migrante mujer afrodescendiente que a pesar de que se mueve por circuitos y en horarios diurnos donde supuestamente no nos va a pasar nada terminamos siendo víctima de este machismo este patriarcal patriarcado que se creen dueños de todo y que siempre trataron como si fuera un objeto acceder a mi cuerpo a mi persona como si fuera algo gracias gracias Cristian y gracias Maril aprovecho esto último que dijiste para hacerte la pregunta que quería hacerte a vos en particular trayendo un poco lo que comentó Ana antes cuando colocaba la cuestión de la emocionalidad y la afectividad para las películas del eje 1 pero creo que también en el corto de ustedes aparece esto esto como lo que decía Ana era procesos que abren y hay que ver cómo cerrar no sé si lo decía Ana u otra de las participantes y en esa película también vos colocás ahí en un momento del corto que haces estas preguntas durante mucho tiempo me he preguntado por qué me acosan por ser mujer por caminar sola por ser descendiente migrante por ser un cuerpo extraño entonces quería preguntar qué respuestas si le has dado le has encontrado alguna respuesta a estas preguntas si has encontrado respuestas particularizadas a estas preguntas o si has encontrado una respuesta más global del tipo interseccional como alguien escribió ahí en el chat y cómo llegaste a estas respuestas me imagino que tal vez no es un de un proceso no es un momento o un instante de responder de cada una de estas cuestiones sino tal vez es un proceso más largo y tal vez no es un proceso individual sino es un proceso acompañado de otras personas o del propio equipo con el que trabajaste o de un movimiento al que pertenezcas pero me gustaría saber un poco esto cómo llegar a Bariloche y encontrarte de repente que tu cuerpo es un cuerpo extraño y vivenciar esta otredad construida y representada bueno y a partir de esas preguntas que te has hecho cómo has podido en los años que vivís en Bariloche reponerte o sobreponerte o responder eso encontrar o reubicarte en el lugar que se te ha dado digamos bien creo que el tiempo es un elemento fundamental para permitir que los procesos se vayan dando el diálogo la palabra fue lo que siempre estuvo ahí como que desahogándome y contándole a los otros qué había pasado y me encontraba cotidianamente como después lo escribí en distintos formatos también como más investigación o para algunas revistas con gente que todavía se extrañaba porque como en Bariloche de día seguro es un lugar como paraíseaco y donde creen que no sucedía con el tiempo y con la llegada de otras personas afrodescendientes de otras mujeres el diálogo el circuito por la academia de seguir compartiendo esto las lecturas va permitiendo ir encontrando respuestas son cuestiones estructurales que te vas dando cuenta que no solamente sucede en Bariloche que no solamente sucede en Argentina a través de materiales y de trabajos investigaciones como el que hace Megan Alice te vas dando cuenta de que es en la región de que es en el mundo de que no sos la única que no es personal que tiene que ver con el formato de nuestra sociedad ¿no? pero creo que un elemento importante es el tiempo y es con otros es un trabajo colectivo Gracias Marlenis tengo más preguntas pero como estamos con poco tiempo me parece que estaría bueno salvo que alguien más quiera comentar sobre lo que estuvieron charlando Marlenis y Cristian si no podríamos dar paso al eje de Niñez Migrante ¿te parece Pablo? Me parece muy bueno bueno que lindo escucharles si yo en lo personal estaría hablando horas y horas de esto y les agradezco la paciencia porque también en lo personal ya los formatos virtuales me cuestan mucho ya soy disperso me gustaría estar en una mesa real pero bueno es lo que tenemos y como dijo Aaron también permite que nos comuniquemos a largas distancias que no es menor yo tengo acá en el eje Niñez Migrante tengo a tres por suerte tengo a los tres realizadores Panambi ¿no? ¿cierto? está Ide Retunto Bolivia está Mariano y María Paz Espinosa está con una escuela llamada América y tengo una pregunta muy concreta para cada uno de ustedes que creo que va a enriquecer un poco la charla para Mariano bueno el trabajo de Mariano creo que es el más antiguo de esta muestra ya tiene un buen rato ¿no? y creo que puede ser interesante que nos cuentes un poco porque los niños que aparecen en el documental no es un documental sobre niñez pero es un documental sobre familia y ya no son niños ya son grandes digamos no sé cómo me gustaría que cuentes un poco cómo fue si ha habido una comunicación a lo largo del tiempo o si ellos pudieron discurrir o reflexionar a partir de cuando eran niños no sé si hay algo de eso no lo conozco pero me gustaría mucho que lo contaras para María Paz una escuela llamada América me gustaría preguntarte bueno Chile vive una situación bastante compleja en estos días ¿no? sabrán estar un candidato de la extrema derecha que estaba primero fue ganador digamos en la primera vuelta y promete ser presente y uno de sus discursos y uno de sus discursos que lo lleva hasta ese lugar es el discurso antimigratorio muy fuerte muy profundo y es un drama también en el norte de Chile entonces quería que nos contara María Paz a partir de eso cómo este documental de la mirada de los niños puede un poco cambiar o ayudar a reflexionar desde esa perspectiva si es capaz de hacerlo y a través de esa pregunta preguntarte un poco cuál es por qué la decisión del documental de un mensaje bastante particular ¿no? y finalmente me gustaría preguntarte por Fabiola ¿no? esta personaje tan increíble ¿no? hay una guionización o sea ¿por qué es una niña? ¿por qué tiene la edad que tiene? que nos cuentes un poco cómo fue el proceso del guión cómo se construyó y por qué se eligió ese personaje en particular ¿no? empezamos en esa orden si quieren María qué difícil la pregunta pensando un poco en Inés ahora reflexionando justamente con quienes tuvimos menos problemas ¿no? trabajar con la cámara fueron los niños enseguida se identificaron enseguida se pusieron a jugar de hecho la película comienza con la presentación de la familia desde la voz de los niños ahora filma a él a papá filma al otro iban iban nombrando a cada uno de los protagonistas y bueno fue como un juego la película se planteó esta manera de acercarse desde el juego desde lo lúdico incluso con los adultos porque también cómo hacer para que la cámara en un punto deje de estar tan presente y que se olviden un poco y que empiecen a hablar de lo que le pasaba hacia adentro y sí y el viaje que se hace desde esta familia hacia Bolivia también es un viaje hacia el pasado de alguna manera van surgiendo recuerdos de ella de Janet y de David porque van a su lugar donde nacieron donde se criaron por ejemplo en la historia de David vamos a la casa de los padres y bueno ahí nos enteramos que el padre y la madre no fueron quienes lo criaron a él sino que en un momento se lo entregaron a un abuelo y él que lo crió y bueno hay una escena que vamos a la casa donde él se crió una casa en ruina ya y nos cuenta eso y bueno David el personaje más impenetrable que tuvo fue muy difícil llegar a la historia de David pero bueno en este viaje se da eso volviendo a esos recuerdos a ese lugar se nos abrió para contarnos esto tan íntimo y bueno Janet fue por ahí más fluido ese diálogo ese encuentro con su historia pero bueno volviendo al tema de los niños esto que te decía enseguida se identificaron con la cámara y por ahí esa mirada más fresca más despreocupada ya desde el viaje mirando por la ventana esa inocencia se veían las casitas de lejos y decían que casitas chiquitas entran personas grandes ahí una reflexión muy interesante pero bueno eso nos pareció muy positivo de trabajar con niños no sé si responde un poco a la pregunta sí Mariano gracias a usted ¿quieres seguir tú? ¿sigo yo no? sí bueno hola buenas tardes a todos llegué un poco atrasada pero aquí estamos gracias por el espacio y bueno la experiencia del documental igual bueno como decía Pablo acá en la primera vuelta de las votaciones acá en Arica arrasó este personaje pasista que tiene este discurso acá en Arica que también bueno Arica es una ciudad fronteriza en que siempre ha habido migración históricamente ha estado la migración peruana bueno fue Perú antes también ha habido siempre una su presencia boliviana los residentes bolivianos también son muy presentes entonces eso igual es algo especial de Arica que hay un discurso a veces contra la migración bueno ahora que también están más presentes otros países como que también por eso en el documental hay un niño de Perú un niño de Bolivia que son más fronteras y también hay uno de Venezuela que es como justo el que ahora uno de los países más que que suenan acá como que ah llegaron los venezolanos y ya que hola supuestamente en el discurso entonces coincidió también que fuera un niño de Venezuela porque también en un momento iba a haber algún niño de Ecuador una niña de Colombia también pero que finalmente estuvo un tiempo estuvimos haciendo algunas grabaciones pero después ya por cosas de la vida viajaron no volvieron más y no hubo contacto y bueno a lo que me refería con esto de que es un lugar especial igual a Arica porque puede por un lado estar ese discurso pero por otro lado mucha gente se sabe súper peruana o súper boliviana o saben que están los residentes bolivianos que también en gran parte son los que fueron formando lo que es hoy día el carnaval de la fuerza del sol aunque algunos quizás no lo no lo asuman tanto otros o sea es una mezcla entre Bolivia entre los Aymara de Bolivia los Aymara de acá así como otra gente que dice no ese es el carnaval boliviano que llegó aquí aquí antes era distinto antes que llegar a los bolivianos como no asumiendo que siempre ha habido como una o sea hay mucha mezcla de discursos y de pensamientos entonces claro para nosotros hacer el documental fue también como la espontaneidad que decía aquí el compañero Mariano la espontaneidad también que tienen los niños de lo que va surgiendo a partir de eso también se formó el documental porque era la idea de hacerlo con niños en una escuela en que sabíamos que había alto porcentaje de niños migrantes pero fue conocerlos a ellos y ver bien ya a ver en qué los enfocamos también en lo que a ellos les gusta en lo que ellos hacen y cómo ellos desde su cotidianidad se van integrando a sus pares se van integrando también sus familias como mostrarlo desde ahí esa era como la intención también de tratar a partir de ese mensaje o de esas imágenes de esas historias poder como contrastar lo que uno siempre o lo que siempre quieren mostrar los medios de comunicación como la delincuencia el cruce solo por la frontera verlos ahí por la frontera y no después ya conocer más la cotidianidad que es súper común como cualquier como quizás como otro otra persona del mismo del mismo país digamos por eso también incluimos al Dylan que es el niño de Chile que también va mostrando ahí sus sueños al final se entrecruzan muchas cosas entre los niños entonces creíamos que un discurso así desde desde ahí una mirada desde los niños era más podía sensibilizar más también a la población y también escuchar otras otras miradas que no son tan escuchadas siempre en general no tenemos tanto las opiniones y las visiones de los niños siempre es como más el mundo adulto en general entonces eso más que nada yo creo también escuchar lo que las vivencias de ellos lo que les gustaba a ellos como tratar de mostrarlo desde ahí y cuáles eran sus pensamientos sus reflexiones eso más que nada desde algo simple tratar de meterse en este tema que es muy complejo pero desde como la espontaneidad y la simplicidad también que tienen los niños a veces en decir cosas y en bien vivir también y eso más que nada yo creo no sé si respondo la pregunta también totalmente muchas gracias María Paz Aide por favor bueno sí con respecto a tu pregunta Pablo yo creo que Panambí en realidad surge por una cuestión de poder pensar en algún material accesible y y surge el tema vieron que el tema en las escuelas es la maleta de viaje o la o la maleta viajera entonces como como símbolo como ícono de esta maleta le preguntamos a distintos maestros a ver si estaban dispuestos a a que ingresemos al aula ¿no? sobre la base de cuáles eran los temas que estaban trabajando y dio una maestra de nivel inicial nos 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 permitió ingresar al aula y compartir con ellos lo que estaban trabajando que tenía que ver con la maleta de viaje ¿no? y en esa maleta de viaje Fabiola que es la protagonista de de esta animación comienza a contar es decir se filma primero se registra el relato de la de la niña sobre qué qué imágenes aparecen en esa maleta de viaje ¿no? y aparece en la foto de la abuela ella cuando era bebé este habla de las flores de los jugos de su viaje desde misiones hasta la Patagonia entonces esta esta relato de 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 Fabiola nos lleva a a pensar esa guionización a partir del viaje es decir el viaje es el recurso que creo que todos atraviesan los documentales el viaje es como el hino conductor que atraviesan los relatos tanto físicos como como emocionales pero también este subjetivos ¿no? están presentes estos distintos en distintos registros el viaje subjetivo el viaje físico y los impactos de estos viajes físicos pero también emocionales y y Fabiola contaba con mucha frescura este no en términos del sufrimiento ¿no? porque también ahí hay un punto que tiene que ver con ese sufrimiento con un con esa cuota de sufrimiento de padecimiento que tiene la migración y que los niños en realidad en sus relatos no aparecen eh como sufrimiento aparece la sombra ¿no? y esa creo que es la frescura que o esa bocanada de frescura que permite los relatos de 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 infantes en este caso particular seguramente si si trabajamos con refugiados o otro tipo de situaciones los relatos van a ser totalmente distintos pero en este caso como el objetivo de esta pieza comunicacional con fines didácticos tiene como punto central trabajar la integración eh acá eh Panambí ¿no? que Fabiola eh Fabiola este en en eh Panambí en idioma guaraní es mariposa ¿no? y como ella habla de las mariposas y de las flores y los jugos de la abuela eh incorporamos esta este nombre a a esta a esta historia eh la fue muy fresco también el incluso la la aceptación de los padres porque cuando trabajamos con niños tenemos que tener el consentimiento informado eh de que los padres aceptan y y bueno eso es todo un trámite que hay que hacer este previo a a la producción así que aquí en todo este proceso estuvo involucrada las maestras los directivos la escuela los padres eh y bueno nos parecía que eh pensar el la geografía eh no desde el mapa sino desde el cambio del paisaje para dar cuenta de ese relato de esa niña que 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 nos presta todas esas imágenes que son imágenes visuales sabores sensaciones que creo que también este todos han planteado de alguna manera como lo emotivo lo sensorial es un tema central eh para pensar estos procesos eh sí cartografía social nosotros trabajamos con cartografía social en en todos estos procesos pero eh puntualmente tiene que ver con esto cómo registrar la los procesos subjetivos a partir de un relato que es el viaje eh y cómo este viaje en realidad nos lleva a eh tener nuevas amistades ¿no? como termina y concluye eh Panambí se hace amiga de otra amiga contándole todas estos estas historias de de su experiencia como como migrante interna ¿no? pero también en Panambí confluye el tema de pueblos originarios es decir como que ahí hay una una articulación eh sutil ¿sí? para no pensar la migración eh como algo cristalizado sino como algo muy complejo que tiene que ver con los pueblos originarios sobre todo el tema en Patagonia este y la campaña del desierto y el aniquilamiento de los pueblos originarios entonces no podemos dejar de lado el tema de los pueblos originarios como tampoco las migraciones internas porque Comodoro Rivadavia es eh eh digamos tiene una una diversidad cultural eh de alto impacto desde su configuración pero en las últimas migraciones que son de de países limítrofes entonces es muy complejo pensar lo migratorio en el ámbito escolar sin dejar ninguna punta suelta ¿no? de la complejidad así que bueno y para ir cerrando eh esto fue hecho en coproducción por supuesto eh Roxana Rubilar eh que hizo todo el montaje la producción y postproducción el eh César Barrientos que hizo miles de dibujos y que a partir de esa de esos dibujos se se produjo la animación y la colaboración siempre de de otros colegas investigadores en el emisionado previo del material y también del trabajo con las directivas y supervisores previo a la eh al cierre final de la producción hubo mucho diálogo eh en el medio con actores eh digamos claves de donde iba donde se utiliza este material así que bueno eso es más o menos lo que tengo para aportar en sobre la pregunta muchas gracias gracias a los tres eh bueno eh un poquito más de dos horas casi súper puntuales vamos cerrando este espacio como dije antes está para hablar horas ¿no? con una una cervecita en una mesa pero ya creo que esto abre también una un contacto ¿no? que a mí me parece muy muy lindo además está grabado y obviamente se los vamos a mandar después la grabación eh la muestra está todavía en el canal de Claxo va a estar hasta el domingo domingo 28 todos estos días ha tenido bastante visita esperemos que tengan muchas más eh y así que también ustedes ayudennos también ahí a difundir con sus contactos con sus eh con la gente de su equipo también la idea es replicar esta acción como dije al principio es la primera vez que Claxo hace esto y esperemos que sea la primera de muchas ¿no? Lucy y Ana no sé si quieren aportar algo más si quieren eh ir cerrando también con sus apreciaciones ¿Voy yo? Sí bueno no sé si hay preguntas desde YouTube eso primero quería preguntar y también decir que los que como dijimos que a las 3 iban bueno o sea acabar a las 3 de México perdón pero las personas que tienen otras pues este compromisos o tienen que salir igual vamos cerrando pero si hay algunos que tienen más apuro pues tranquilamente digo están libres también de despedirse Luz ¿hay preguntas? ¿no? No no hay preguntas hay comentarios hay un comentario interesante respecto a Return to Bolivia que lo dice Yolanda Alfaro los niños según su perspectiva no retornaron a Bolivia sino hicieron un viaje a la historia de vida de su padre y madre me pareció clave para entender el retorno ver la emoción de los niños por volver a Buenos Aires su lugar de origen es Buenos Aires y ellos regresan ahí me pareció una perspectiva nueva para pensar esto y bueno después hay agradecimientos bueno muy interesantes felicitaciones el corte magnífico se refiere a un cuerpo extraño gracias por el espacio muy interesante y bueno felicitaciones por la charla y las películas bueno yo tampoco voy a abundar mucho la verdad habría que conversar mucho más creo y ojalá podamos hacerlo en otra ocasión o sea esperemos que sea una primera sesión de varias y que otras puedan ser en presencial estaría muy bonito y ubicarlos en diferentes lugares incluso que no solo sean académicos sino otros lugares agradecerle todas y todos decir que vi que algunas se intercambiaron direcciones y también desde el YouTube pidieron si ese material se puede ocupar como para clases u otros tipos de eventos entonces no sé si quieren creo que Bruno hasta ahora estuvo compartiendo en YouTube o alguien los que ya están en Vimeo disponibles o los que están en YouTube si alguien más quiere compartir o la dirección de correo tanto entre nosotros como públicamente para que pues los que están mirando o que van a mirar en muchos casos las personas luego miran las grabaciones luego pueden compartirlo y lo publicamos ahí y pues nada quedaremos en contacto y muchas gracias la verdad hubo muchas muchas reflexiones y estímulos para mucho María Paz creo que levantaste la mano o es ¿sí? Sí quería comentar una cosita que se me se me fue en el momento que claro me acordé porque tú comentaste esto de como de espacios académicos y creo que es súper importante claro y tratar de que en otros espacios se difundan también estos trabajos aparte de festivales y esas cosas a nosotros nos tocó la suerte que igual nos ha ido ubicando gente de distintas escuelas que vio cuando lanzamos el documental por Facebook nos vieron o se han corrido la voz y nos han pedido el documental para poder hacer actividades en su escuela y mostrárselo a los niños en el curso y poder reflexionar sobre eso y después nos han enviado a veces las actividades la respuesta de los niños entonces eso ha sido también bien bonito que tuvo como esa función también de ser un material didáctico y de reflexión para los niños también para que los niños vayan aprendiendo sobre estos temas y sean cada vez más cuidadosos también con el trato a sus compañeros que van llegando muchas gracias muy linda la reflexión gracias por mi parte también agradecerles nos quedamos con ganas de que estén también de Mangui Fee de las otras películas de Perro Bomba para poder cruzar ahí algunas reflexiones pero bueno como dijo Ana probablemente sea el primero de otros encuentros así que tendremos nuevas oportunidades para seguir pensando juntos y juntas y bueno agradecerles ahí dejé en el chat del YouTube de nuevo el link a la muestra entera que recuerden que está hasta el 28 inclusive las películas disponibles todas ahí así que simplemente agradecerles agradecerles a todos por el tiempo la predisposición y por animarse a sumarse a esto que era un poco experimental también bueno muchas gracias a ustedes por toda esta movida reunión no sé cómo no estoy muy acostumbrado a este tipo de charlas pero nada muy interesante compartir conocer las historias y bueno todas las experiencias muchas gracias yo también sí gracias Luz Pablo por la por la coordinación por la invitación por igual por todas las producciones que están muy buenas así que me impactó mucho el de las madres fue bastante fuerte y bueno agradecer y ojalá que continúen con estos espacios de intercambio para hacer circular también otros materiales y ponerlos a disposición me parece que eso también tiene que ver con con otros circuitos de de circulación y de posibilidades así que bueno muchas gracias por por todo sí muchas gracias por la invitación ha sido un agrado hablar con todos ustedes y espero seguir en contacto gracias yo también quiero dar las gracias porque fue una oportunidad de compartir de seguir circulando la palabra y también me quedo con ganas muchas ganas de escuchar a a los o a uno de los protagonistas de Perro Bomba y las otras series así que ojalá puedan seguir con esta serie de conversaciones porque podemos buscarlos y escucharlos así que gracias por el espacio gracias por esos trabajos que han hecho que genios que genias de seguir la pista a los migrantes gracias bueno y un agradecimiento especial a Bruno Miranda que ha estado ahí apoyándonos en todo también del GT de Claxo hola Bruno bueno que mostró su cara muy bien somos equipo también con Lu con Ana bueno estamos en esto nuevo experimental como dice Luz muy contentos ya tendremos una reunión entre nosotros pero creo que estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hoy y en la semana en general hasta luego que la pasen bien chao buen jueves buen fin de semana chao gracias a todos los que nos escuchan chao chao